¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Piper Mario. Habíamos hecho crecer ya por fin la planta esa de las judías mágicas y va a tocar el boss. ¡Suscríbete al canal! Perdona que hay una canción de las nancy rubias que es el baile de Sambito, que es Sambito's Dance. Te lo juro. Cari, lo que me digas de las nancy rubias no me voy a creer. No te sorprende. Vale, no podemos... aquí. Las nancy rubias son un grupo que canta en directo. En directo en riguroso playback. Canta en riguroso playback. Pobrecito, el que me queda bien, ¿cómo se llama? El Juanpe. ¿El Juanpe? El Juanpe es el del coquillo. El Juanpe es el que tiene los ojos tapados. Pues no, el otro. El otro. El Fabo. El Fabo. Pobrecito, que quería aprender a tocar el piano y no lo dejaban. Hombre, claro. Es que es un grupo de playback. Si no haces playback, no... Pero puedes aprender a tocarlo y en los conciertos hacer playback, pero tú para tus ratos libres, pues tocarte tu pianillo y decir mira, toco el piano. Mira, ahí hay un... Mario, no te me subas así de gratis. Yo que sé, no sabía si era por... Que... Que al estar subido pesábamos menos, yo que sé. Como la quilesa también flota. Ahora, como me he quejado, me echas, ¿no? Muy bien, muy bien. Espera. Esta novedad me parece sospechosa. No, no hay nada. No hombre, es que si va a haber voz, pues habrá que tener a un barrio. Recuerda que tenéis el cambio gratis. También. Estoy con poca vida, pero es que... Se supone que debería haber un corazón. Y si no, pues bueno, mira... Acabamos de empezar, no pasa nada. Ya. Ah, mi cabeza. Ataque epiléptico. Tendrías que hacer un Disclaimer ahí, qué guapo, al principio de cada vídeo. ¿Cómo un Disclaimer? Ahí, para descargar responsabilidad, no es culpa mía. Si hay ataques epilépticos... Oh, vale, ahí está. Vale. Parece el nuevo Kington. Vale, pues no hay... Corazón. Mira, hago una cosique. Hago un cortecito mínimo, minúsculo aquí. Y... Y vuelvo curado. ¡Volvemos en un flis! Hasta ahora. Bueno, que ya estamos de vuelta. ¡Oli! Eh... Y vamos a enfrentarnos a... He dicho Oli dos veces porque ha adoptado y dice que lo va a cortar. Gracias. De nada. De nada, Mario. ¡Eres Mario! ¡Eres Mario! ¡Has roto la máquina HuffPuff! No... ¡PuffPuff! ¿O no? Cari, es una nubecita. Tiene que ser pasado. Es una nube. Es una nube. Es una nube tormenta. Es una nube tormenta. Pero claro. Es imposible que alguien como tú lo entienda. Te lo aviso. Rebouse me ordenó que acabara contigo. Si aparecías por aquí. Pero te derrotaría. Aunque no me hubiera dado la orden. Me has destruido todas las nubes. Me has destruido todas las nubes. No podrás salvar a la estrella. Pero... ¡Jajajaja! Allá va la tormenta. ¡Eres Mario! No. Hay con mofletitos... ¡Jajajaja! Deja que le sigas a todo. Puces mofletitos. A ver... Descripción, venga. Es HuffPuff. Es una nube gigante y monstruosa. ¿Monstruosa de puta madre? Kakoje... Bueno, es como Mamario. Mambario... ¿Cómo sería? ¿Gum... ...Gumama? Gumbabuela y Gumbabuelo sí, es que es Gumbamá, Gumbamá era, porque era Gumbamá y Gumbapá. Este máximo 60, ataque 5, defensa 0, porque es una puta nube. El ataque de trueno es muy peligroso, si no te defiendes te hará mucho daño. Cuando atacas a HuffPath aparecen unas pequeñas nubes llamadas TuffPath, tu número se irá igual al daño que hagas. Si no acabas con los TuffPath, HuffPath se los tragará y recuperará sus PCs. Tienes que ser listo para vencerle Mario, que he dicho. Me estoy comiendo las nubes. Vale, pues un saltito, pero es más que ahora se tragar a las nubes. Es que claro, ahora va a ser chungo, porque claro, si se va a ir tragando nubes, se traba la vainilla. El ataque de trueno es el rato de un sueldo alatta de un sueldo y no se cualquiera es sueldo. Losillos han llegado a los los jud profanos y los desv Sescaneos. No paras una punta de trueno a los aparatos, pero no es sueldo alo. El enemigo viene a la asheca de trueno a los chungos y a los pavos. Pues dos pies, la única de trueno es una punta de trueno. ¿Pero es la cual es tu sueldo y sueldo desde el sueldo? ¡Mierda! Bien, bien, bien. Sí, el problema es que, como quiero describirla, ya ves... Estos son los Hap Packs que aparecen cuando haces años Hap Packs. Ya te he hablado de ellos antes. Es el máximo uno, hasta que dos, defensa cero. Lo cojones que son uno de salud, pero yo le he quitado dos a Hap Packs. Los Hap Packs vuelan a su alrededor y te atacarán directamente. Tienes que quitártelos de encima usando el comando de acción o no dejarán de hacerte daño. Hap Packs se traga a los Hap Packs para recuperar sus PCs. Piénsalo bien antes de atacar. Puedes vencer a los Hap Packs fácilmente atacando a todos los enemigos. ¡Puedes! 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 ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Ya se lo he quitado! ¡Ahora! ¡Yo lo que quiero... ¡Ah no, no, se lo estrago! ¡No! Se hincha. ¡Ahhh! 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 ¡Uff! ¡Joder! ¡Ay dios mío! ¡No me pagan para esto! ¡A ver! ¡No me lo he repagado! ¡Venga! ¡No me lo recuerdes! ¡Venga! ¡No me lo recuerdes! ¡La Killester! ¡A ver! ¡Es que quiero ver quien tiene un ataque que haga daño a todos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todos los enemigos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y este! ¡Una nube para esconder a Mario! Igual que la otra me... Como... ...que... ...Bow me ponía... ...en las sombras... ...en las... ...en las... ...en las sombras es... ...Viviana... ...del otro... 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 ...más... ...que cualquier otra persona... ...del otro... ...más... ...o sea... ...a ver... ...que pago... ...que pago... ...vale... ...y ahora... ...las bolitas de pinchos... ...para atacar a todos... ...a ver... ...tropel de pinchos... ...vale... ...vale... ...vuelve hacia la izquierda rápidamente... ...que pago... ...sí... ...el mismo tanque... ...no de mis... ...vale... ...ay... ...somos pequeñitos... ...los de... ...los de... 1 no de daño... ...somos pequeñitos... ...mmm... ...sí... ...prome hacen el mismo daño... ...los... ...mm... ...vale... ...bueno... ...no os va... ...no os va... ...no te... ¡Ve! ¡Ve! ¡Tú lo has querido! ¡Ahora serás testigo de todo el poder de mi tormenta! ¡Maestro Huffuff! ¡Déjenlo a mí! Este quita mucho. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué me mató la primera. Espero que no se repita aquí. ¡Uy! ¡Ahí! Sí, problema es que no. ¿La vas a atacar o qué? ¡No, esto! ¿Para esconderme? ¿O crees que la saque mejor? Es que... Es más barata, ¿verdad? Creo que es más barato, también es verdad. Es transparente, sí. Es la mitad. Pues venga. Hola, guapo. ¿Cómo me plazo yo, vale? No vais a hacerlo. ¿Dónde está? ¡No! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? Nada. ¡No! Esto es un poco malo. Un poco Mario Vaquerizo, quieres decir. Nada, pues le vuelves a atacar. Y después ya usas el... Propel de pinche. No, es que no puedo. No tengo... Ha gastado su turno para protegerme. Por eso voy a usar la Tormenta Estelar. Para cargarme a todos. En este otro punto, voy a chosen conozco. ¿Qué es perfecto? Puedo recordarles? Nada. No. Entonces,aringe equipo... De manera probablemente, es un 있어, la torre. y lo recupero. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Y ahora sí que sacaré el trofeo. A lo mejor también tienes otro ataque a todos. Más barato era bien. Con el explotido... era cuatro. Esos son ocho. Es verdad, porque tiene una sufrada también, porque son de voladores. Claro, porque solo atacan a tierra y estos vuelan. Igual que éste. Éste no va a hacer nada, Cooper. Porque no puede atacar al aire. Para carries, su especial es de los que salen en el aire. Ese lleva al enemigo y se lanza a la concha a cualquier enemigo, pero no a todos. Por eso te digo que yo creo que el mejor... Wow, el fantasma no se asusta y poco más. What? A ver. Esto nada. Paralizar a los enemigos. Si, para este enemigo. No. No, así yo creo que lo mejor es la que este. No, eso no es la de la ola. Oh, no, no, no. A ver. Maremoto, que eso sí. Claro, claro. Por eso. Pues, Láser, que soy tu única opción, chato. ¿Qué le vamos a hacer, eh? Venga, atropel. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tengo solo el mechero concha. ¿El mechero concha? Mfff, mfff. Que hice el pavo. Me ponga el mechero. Ya, espero que puedo tirar concha. A ver, este se hincha para sacar humo. A ver, es que no se como agrega. Uhhh, cada vez es más dificil. Puto. Yo le he gastado el ventilador, porque estoy sudando ya como... Vamos, ya no estoy pulsando el botoneta. Ya. Venga. Venga. Bueno, de momento aguanto uno. Creo. Voy a ver, voy a ver si lo aguanto. No sé, no sé si lo voy a aguantar o no. Vale, se carga. Cada vez es más pequeñito, eh, con la tontería. Vale, a ver, eh... Quiero mirar si tengo algo. Vale, a ver. Recupera 20. Suavizar. Tres. 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 Vale. Un suavizante. Me sirve el que sea. Ariel, Flor... Mimosin... Vol Niu... Y... Y... Tres. Vale, y ahora cambia de... Tres. Y... ...y... ...transparente. Tres. Ah, no, pues ya no esta. Tres. Mmmmm. Tres. 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 de descargar hombre yo lo tomo más como cara de de estos de descarga de como cuando estás estreñido ahí porque no suelta o sea da igual sea uno dos veinticinco ochenta y cuatro siempre van a hacer dos de daño que falso comencemos feliz y otra vez A ver... Tropel... También cada vez me queda menos con los flos... Pero de hecho no sigo... Tengo sigo Tepel... Bien... ¡Ahhh! Capullo... Mala persona... Voy a cargar... A este para... ...que no van a dar la cuchilla... ¡Feliz! Y vuelta... A su chico... ¡A su chico! ¡Como si es redonditas las dos! ¡Ja, ja, me parto! Mira que cara de feliz... Es un poco como... ...como Mandy de las aventuras de... ...acabar las aventuras de Billy Mandy... ...que esa no podía sonreír... Yo puedo sonreír... ...lo que pasa es que no me sale de... ...chichifancas... Bueno, ahí en el... ...esto sale así como riendo... Esta... ...bueno, es mi risa característica que es el Ho Ho... ...que no soy papá... ...no es el Ho Ho Ho... ...ah, estoy tapándome con el... ...con el abanico... ...que tú me tienes... ...vale... ...y si puedes hablar al micro... ...en vez de mi oreja... ...te lo agradecería profundamente... ¡Uy! ¿Excepta que no lo habías hecho antes colega? Ah claro... ...que no había... ...no se había dado el caso... ...de que no pudiera acompañar... ...que como es... ¿Qué está pensando? ¿En serio? ...no... ...no... ...como también... ...no que no... ...no sabe... ...a ver... ...venga... ...oye... ...no sé si se los comerá... ...pero al menos... ...no sé si... ...ah... ...qué es... ...qué es... ...que es... ...qué es... ...qué es... ...qué es... ...qué injusto... ...que siempre hacen el mismo daño... ...sean uno... ...sean cinco... ...je... ...ya... ...en ese caso... ...mejor que... ...ah... ...vale... Casi consigo que fueran dos, y casi me da un ataque a la patata. A la siguiente, déjame lo entiendo yo. Bueno, esperemos que en la siguiente, ahora que lo diga. Si, dale, dale, dale. Dale luego el tropello. Si, después de este. Si, porque me lo cargo ya, en teoría. Bueno, pero quedarán los pequeñines y a lo mejor se rejuntan. No lo sé. No sé qué pasará. Ay, que me duele la costillica de aguantar la respiración al pulsar la A. Venga. No, pero no le quito siete, ¿no? De golpe le quitaba tres. Y le quedan siete. No sé ni lo que me diga. No sé ni lo que hago. Bueno, tengo un corazón que si me quedo sin vida me respira. Música Ya, oye. Vamos. Oye, que estoy a 2-4 de vida, no me... Suerte que tengo lo de... Lo de la seta. Suerte de la seta esta. Tengo algo más que me vuelva ya a curar. Ay, valiente hijo del mal... Bueno, este me recupera 5, pero... Ah, bueno, pero ya está, ahora sí. Puede ser que la primera vez que jugara me sorprendiera de esta manera y no tuviera nada con el mal. Pero ya está. Ahora sí. Por los pelillos. No, no puedo perder. No puedo perder. Pachum, 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 pachum. Mar por culo las nubes. Pachum, 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 pachum. Tengo que perderlos. Chagum, pachum. Estabas cero. No es tan sencillo. Sólo fija un beso. Si era... no, el del lazo era el otro, este era el de... el libro, el libro, sí, 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 no me acuerdo que lo puse yo, después de tantos capítulos, sí, lo tengo aquí, pero... ¿Qué pone? ¿Seri o va? ¿Seri o va? Sí, que yo cuando lo escribí también... ¿Puedo decir algo que será? ¿No lo sé? No lo sé. Pero da igual, no volváis al video en el que sale para comprobarlo, por favor. Así, Mario y su equipo lograron... o sea, no lograron, no, su equipo derrotaron a la cruel nube Havpav y liberaron a la sexta estrella. Las grandes... ¿Qué pasa si te lo dijeron? ¿Qué pasa? Que, 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 no. Yo pongo la voz, ¿qué es esto? Las grandes nubes que tapaban la luz se han ido y Campos Floridos reluce de nuevo. Solo queda una estrella por ser rescatada, que espera recuperar su lugar en el santuario estelar. Quizá veas a la princesa Peach muy pronto, quizás. Espera y verás. Kamikupa, que observa impaciente desde el castillo de Bowser, también espera. Dependrá la que la ocupa. Guardar y continuar. Venga, vamos a hacer lo de la princesa. Aunque el capítulo quede súper largo por ello. No, 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 no. ¿Por qué no lo intenta? Pulse B mientras está enfrente de la persona en la que se quiere transformar. Pues baja y me transformo en ti. Pasa. Vale, venga, vamos a pulsar esto. Si pudiera, me transformaría en alguien más alto para no tener que saltar y pulsar el botón. Venga. ¿Por qué? No. Dios. ¡Joo! Se la ha llevado. ¡Jajaja! ¡Ea! ¡Jajaja! ¡Qué bien! Ya no llevan linterna. Se han cansado. Vale. Bueno, en las puertas esas no habrá nada. Aquí esto. ¿Tengo algo? Sí, gelatina. Bueno. No. No es lo mejor del mundo, pero yo. Me he dado una piedra. A ver. Una piedra aquí, tal. ¿No es al gordo? No. ¡Zampongai! Venga. Nadie sospecha de mí. A pesar de que tengo una estrella siguiendo... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Eh, tú! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Perdón! Está cerrada. Te amo. ¿Y si vas a ver al pradher, sí? Probablemente se asuste. ¡Ah! Y la cocina. Siempre acabo en la cocina. ¡Dame un pastel! Siempre acabo en la cocina. ¡Qué un puto gorzo! A ver. ¿Qué hay por aquí? ¡Aquí no hay nadie! ¡Vete! ¡Claro que no, Toad! Te creo. Exacto. ¡I believe in you! ¡I believe in so much! A ver, ¿dónde... Hay una puerta custodiada por un señor. ¿La de arriba dices? Sí. Ya, pero eso no lleva a la sala del trono. No, la de la sala del trono subiendo las escaleras detrás de esa puerta bloqueada. Aquí es donde estaba el concurso. Desmontado ya. Sí. Fuertemente. A medias. A medias desmontado. Sí. Esto se cuace ese boxeo y os deja todas medias. Pues vaya una madre ahí. Bueno. Lo típico de... De cuando... ¡Este cuarto es una leonera! No, ¿cómo era? Esto de las frases estas en español y tal. En todos los idiomas y luego en español. Decía que en español era... El día que falte se os va a comer la mierda. ¿De patrulla? Muy bien. Puedes pasar. ¿Ves? Espera. Gracias. ¿Andas? En mi habitación. Vale. No se da mierda. No se da de frustra. Que bien. La puerta que... Ahora puedes salir y decir... No está pinch. Todo está en orden. Es que me he resfriado un poco. Es que poner voz... No, aquí ya está. Poner voz de Peach imitando a un... Pues sí que habrá que ir a saber. Sí. De esta voz. ¿Me patrulla? Muy bien. ¿Puedes pasar? Venga. Donde tampoco puedo saltar. Ni nada. Así que... ¿Qué tal? ¿Dónde está mi relevo? Mi turno se ha acabado hace siglos. Soy yo. Escucha. ¿Podrías ir a buscar a ese gandul y traérmelo aquí? Por favor. Estoy agotado. No soy yo. ¿Qué tal? Tienes a aspecto. Ah, vale. Es un lugar de estos. Lo estará haciendo el vago por el exterior del castillo. Toma. Toma esto para buscar. Ah, mira que bien. Ya le he visto así. La raya de la puerta del castillo. No puedes bajar al piso de abajo sin ella. Pues venga. Que los capítulos estos de Peach me gustan ahora ya que queden más largos porque es que es la tontería de... Vamos princesa Koopa, vamos. Princesa Koopa. Bueno, sí. Es lo que querría Bowser. Es que eres la princesa. Bueno, sería la reina de los Koopa si... Si. Si es el rey, pasaría directamente. Si no, sería su hija. Si, no quiere eso. No. Se la quiere hacer pillarle el pelo. Venga. La llave. Y lo suyo es que siguiera teniendo la llave y poder mandársela a Mario. Ahí está. Roncando. ¿Dónde te vas? Si estás en el aire. Parece estar cerrada. No puede abrirla. Bueno. Sí. Será que hay mucho que hacer por aquí. Puedes hablar con el fuego. Y el fuego bugeado. Tengo sueño. Mucho sueño. Déjame echarle una siestecita. Pero no se lo digas a nadie. Vale. No se lo digo a nadie. Voy a ser tú. ¡Pachún! ¡Qué sexy, princesa! ¡Nan, nan, 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 nan! Lo cojono es que no solo me transformo en la persona o en el ser, sino en el arma que lleva. El arma es de cartón-piedra, seguro. Hombre, Mario ha comprobado en sus carnes el golpe del arma. No, no, digo la que tiene pizza. Ah. Es esta hecha con... Como los típicos cosplay cutres. Los cosplay cutres. No, no, no es cosplay clut... No es cosplay... Clutle, clutle. No es cutle. No es cutle, solo alieple. Porque da el pego. Pero no hace pupa. Vale. No es cutle, solo alieple. Oye, menos alieple, si queréis mandarme productos y os los valoro, estoy abierto a ello. Venga. Ah, por fin. ¿Y ahora, ahora? Llegas tarde. ¡Otra vez! ¿Es que no sabes leer el horario de turnos? Bueno, esta vez lo dejaré pasar, pero ten cuidado. Que tengas un buen turno. Me voy. Ala, adiós. ¡Me hagas el vago! ¡Vigila bien, chico! Me encanta porque no se extrañan de que haya una estrella. ¿De la estrella es una vez, bitch? A ver si es... No, porque... Vale, vale. Vale, también la vez. Las setas. Para que sea el purés de corazón. Las setas. Las setas. Que comparten. Como me han dejado la ventana. A chupijo. Venga. Pues es más grande el castillo de lo que esperaba. No, ten en cuenta las escaleras infinitas del 64. Las escaleras infinitas del 64. Hombre, yo he que acabar en el 64. Yo casi. El de la de ese. Sí, el de la de... Hombre, es que la Nintendo 64 no la he llegado a tener. ¡Memuladores! Y ahora también. Ah, mira, Kamikup. Ya aquí. ¡Ijiji! ¡Vale, vale! Ya está todo preparado. Es cojonudo... Voy a subir un poquito el volumen. Porque es cojonudo que siempre hablas muy bajo. Y ahora te da por hablar alto cuando he bajado el volumen. Aunque aparezca Mario con todas las estrellas. Estaremos bien. Hay que estar preparados para lo peor. Por supuesto. Afirmativo. Tienes razón, Kamikupa. No, para no dárselo. Hombre. Es cuate de billete. El uno que come al zalaboz es Busser. Oye, tú. Sí, tú. Estás haciendo un buen trabajo. ¡Sigue así! Gracias. ¡Espera! Hay algo extraño en ti. ¿Cuál es? Muy bien. ¡Ah! Me pillo. ¡Viene el enloque! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Princesa Peach! ¡Qué increíble! ¡Otra vez fuera! ¡Guardias! ¡Atención! ¡Coged a esta fugitiva y volvede a llevarla a su habitación! ¡No! ¡Que todavía no me he enterado de dónde está la última estrella! ¡Oh! ¡Ana! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ay! ¡Qué trabajo nuestro! ¿Dónde se podría quedar centella por ahí? ¡Pero que no me he enterado de dónde está la última estrella! ¡Oh, petas! ¡Es un placer conocerte! ¡Me llamo Listera! Listeria, o sea como sea. Gracias por... La más lista de las estrellas. Gracias por salvarme. ¡Hazpaz se ha ido por lo que las flores de Campos Floridos pueden volver a vivir en paz! Si no hubieras venido, Campos Floridos no hubiera vuelto a ver la luz jamás. Y se me está secando la boca. ¡Sí! Ahora solo queda una estrella por salvar. ¡Solo una más, Mario! Toma, por favor, usa mi poder para continuar tu lucha. ¡Dame poder! ¡La energía estelar de Mario sube a seis puntos! Ahora Mario puede usar tiempo muerto. Un nuevo poder estelar. ¡Qué bueno! ¿Puedo parar el tiempo? Mmm, lógico. Para que los enemigos se detengan. Tiene su tiempo muertos. Ahora puedes usar los poderes de seis estrellas. Si usas bien el mío, te será enormemente útil en el combate. Pero no te confíes demasiado. Debes tener cuidado. Bowser también es fuerte. No olvides que te esperan enemigos aún más fuertes. Espero que nuestros poderes te ayuden para que, a su vez, tú puedas ayudarnos. Confiamos en ti. Ahora volveré al refugio, Estela. Estoy impaciente por llegar. He estado muy preocupado por todos. Tengo un inciso. ¿Cuál? La que el Estel tiene cara de preocupado de que se está haciendo cata. Felicidades, joven Mario. Ha salvado a la estrella. Gracias a ti, Campos Floritos. Vuelve a estar precioso. Gracias, Mario. Ha valido la pena vivir tantos años para poder conocer a alguien como tú. Ya me puedo morir en paz. ¿Este tiene una cara de preocupado? Sí, está bien. Por favor, vuelve algún día. Te estaré esperando. No vuelve nunca más. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.